Hola amigos, soy Mando23, hoy en este día tan especial, 16 de septiembre, celebración de la independencia de México. Bueno, hoy se dio una entrevista en particular con Carlos Fernández, un amigo que siempre se está moviendo de lado a lado por todo el país, bueno, por supuesto, ¿por qué? Porque es director operativo de CEMAS Athletes, y la verdad que sus tiempos son muy ajustados, reitero, pero se dio la oportunidad. Carlos, bienvenido a Monterrey, sé que tuviste por ahí un pequeño retraso, no por ti, sino por la aerolínea, no decimos marcas aquí, pero tuviste un pequeño retraso. ¿Cómo estás? Así es, antes que nada, muchas gracias por tomarte el tiempo también tú, Nando, de compartir lo que es CEMAS Athletes, sí, por ahí tuvimos un pequeño retraso, pero pues bueno, ya ahorita ya viajar en avión, tienes que ir dispuesto a que puedas ver cualquier circunstancia de esas. Sin embargo, pues son situaciones. Claro, situaciones que no controlamos. Un poquito de tu historia, sé que eres apasionado al fútbol, estuviste, por supuesto, fuiste capitán del representativo del TEC, del ITEMS, también pasaste, tuviste un exitoso pasaje por la segunda división también de México, pero bueno, ¿cómo se dio esa etapa? ¿Cómo te llevó la vida o cuál fue el origen profesional para llegar al fútbol, obviamente? Sí, mira, para mí el deporte siempre ha sido parte fundamental y así lo han inculcado pues mis padres en aquel momento. Yo inicio en el fútbol desde los cuatro años y prácticamente pues ahí desarrollándome en distintas ligas infantiles, participando en estatales, participando en olimpiadas regionales, olimpiadas nacionales, representando el estado de Tamaulipas. Por ahí fui llamado para la preselección de sub-15 en su momento. Afortunadamente por cuestiones ajenas, pues no quedamos. Pero bueno, seguimos en el caminito de profesional. Yo empecé como profesional en Club Pachuca. Estuve en... La cuna del fútbol. Así es, la cuna del fútbol. Supuestamente donde llegaron los ingleses por primera vez a jugar fútbol. Entonces, pues bueno, ahí empecé. Me fui a los 17 años. Llegué directo al equipo de reservas. Cuando existía el torneo nacional de reservas, pasé por ahí en segunda división. Que segunda división en ese entonces lo consideraban un poquito de mayor nivel que reservas. Reservas eran chicos más... de edades más pequeñas y reservas... y segunda división pues ya era gente un poquito más experimentada. Este... quedamos... estuve en segunda división jugando un año, dos torneos. Al tercer torneo ascendemos. Estuvimos jugando en primera división. Era un poco ahí en la misma ciudad. Lógicamente no era negocio el tener... En aquel entonces, ¿no? No era negocio el tener un equipo de primera división y una primera jugando en la misma ciudad. Entonces los directivos optan por vender la primera que se llamaba Pachuca Juniors en aquel entonces. Venderla a Ciudad Juárez, a Indios. Que es cuando Indios de Ciudad Juárez empieza todo el caminito hasta llegar a la primera división. Yo ya no continué ahí. En ese momento mi vida dio un cambio muy importante. Por ahí... yo nunca dejé de estudiar y eso siempre me gusta recalcarlo. Soy muy creyente del concepto de estudiante deportista como medio de estar más cercano al éxito o como medio de progresión natural. Entonces nunca dejé de estudiar. Cuando venden la franquicia Ciudad Juárez me dicen, sabes que no puedes seguir estudiando porque es directiva nueva, etcétera, etcétera. Opto por, ahora sí, que es darte las gracias. También otra parte importante, ¿no? Yo ya no estaba jugando de titular. Estaba jugando cinco minutos, diez minutos. Y también en el fútbol muchas veces hay que ser realistas. Hay que ser realistas de... Cuando el ciclo termina, ¿no? A veces el mismo cuerpo te va diciendo, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Exactamente, así es. Y es muy normal, ¿no? Que veas muchos jugadores todavía de 25, 26 años en segundas divisiones, terceras, primeras AS, cuando realmente no son realistas al 100%. Entonces, decido regresarme a Tampico, mi lugar de origen. Me pongo a estudiar en el TEC de Monterrey mediante una beca deportiva en el campus de Tampico. El equipo de... en ese entonces de segunda división de la Jaiba Brava se entera que estaba ahí y pues me ofrecen el poder jugar y compaginar mis estudios. Entonces, dije, bueno, pues perfecto. Este... con la necesidad de estar compitiendo en un alto rendimiento en el fútbol, decido meterme a la Jaiba Brava de segunda división y seguí estudiando. Posteriormente, mi carrera no estaba completa en Tampico. Tengo que emigrar hacia Monterrey, hacia la ciudad de Monterrey. Y ahí termino mi... mi carrera como licenciado de administración financiera y una maestría de mercadotecnia de servicios, jugando para el representativo del TEC de Monterrey, capitán tres años. Y... y pues bueno, eso es un poquito así a grandes rasgos. Tu historia. Ahora, Carlos, con todo lo que nos has contado, o sea, ¿cuál podríamos decir en todo este bagaje de como futbolista? Obviamente, distintas etapas, pero ¿cuál sería la mayor satisfacción de haber logrado al menos realizarte en esa parte deportiva? Sabemos, o hablaremos más delante de la parte ahora de empresario, que te toca estar al otro lado y captar o detectar nuevos talentos, pero ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción o cuál fue tu mayor satisfacción deportiva? Mi mayor satisfacción, yo lo resumo en dos partes. La primera es no haberme quedado con el gusanito de haber jugado profesional, ¿no? Si bien no llegué a debutar en primera división, pues bueno, muchas veces estuve entrenando con los equipos de primera, cuando era liguilla, este... me tocó con... cuando fue romano, entrenador del Pachuca, estuve concentrado con ellos, nunca salí a banca, pero bueno, son circunstancias que debes de enfrentar y... y realmente nunca me aferré a eso. Mi objetivo siempre fue, este... como te digo, jugar un alto rendimiento y seguir estudiando. Entonces, mi mayor satisfacción es haber logrado una carrera y una maestría gracias al deporte. Claro. Ahora, se presenta esta oportunidad donde, insisto, ya te dejas esa parte, cumples esa meta, ese sueño, y viene la parte desde la empresa, o sea, de la cual tú eres el director operativo, el director comercial. ¿Cómo da origen a la organización? O sea, ¿por qué? ¿Por qué decides tomar ese paso? Sí, mira, este... y te platico un poquito de historia, ¿no? Esta empresa, CEMAS Athletes, nace bajo la idea de Guillermo Samarripa y Héctor Bache, este... dos muy buenos amigos míos. Eh... ellos vivieron lo que yo viví aquí en México, de estar becado deportivamente, pero en Estados Unidos. Ok. Entonces, nace bajo esa encomienda de poder, eh... repartir esas oportunidades que ellos vivieron en Estados Unidos, repartirla con Latinoamérica, ¿no? En su principio, con... con México. Este... hay muchas oportunidades por allá en el sistema colegial americano. Y, pues, bueno, así nace la idea. Eh... la empresa ya tiene cinco años. Eh... el año... Primero, porque ya es un buen tiempo. Gracias, gracias. Este... y... y... pues, no ha sido fácil, ¿no? Eh... al final, el... tratar de introducir el concepto de estudiante deportista en México o en Latinoamérica, es un concepto totalmente nuevo que no saben qué significa, ¿no? Tú bien sabes que en Estados Unidos ese concepto es muy... Muy natural, muy, muy, muy presente, ¿no? Muy presente y muy reconocido. Este... es un plus el que tú vayas a pedir un trabajo y que digas, soy... fui estudiante deportista de la Universidad de Notre Dame. O sea, es... es un plus. Y aparte, eh... es toda una cultura que se vive en Estados Unidos, ¿no? Eh... me tocó estar en un College Game Day, eh... del año pasado y veías desde el bebé que traía la... la camisa de Alabama, había un partido de Alabama, hasta el señor, el... el abuelo de 80 años, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que hay una transición de cultura de 80 años, desde el bebé que traía la camisa puesta hasta el abuelo. Y así es. Tú vas allá, ves los partidos, vas a un estadio y... y te... te contagias. Te contagias, exactamente. Ahora, Carlos, como organización, ¿qué buscan ustedes? O sea, ¿cómo es que, al menos aquí en México, pueden acercarse cualquier chico, cualquier estudiante con ustedes? O al final, la pregunta es, ¿cómo... qué buscan ustedes como organización? Claro, este... es... es importante recalcar, porque muchas veces, eh... piensan que Alabama es una fundación, eh... todo, eh... está con base a un modelo de consultoría. Eh... entonces nosotros ayudamos a las familias, a los atletas e instituciones gubernamentales, etcétera, a que sus... a que los atletas que tienen, pues realmente vivan un... un este... más bien no... no corten el estudio y el deporte, o sea, no... 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 no decidan por una u otra, que fue mi situación y que es muy común aquí en Latinoamérica, sino que realmente tengan la oportunidad de vivir eso en el mejor sistema colegial, que es en Estados Unidos, eh... jugar a un alto rendimiento y estudiar un alto rendimiento. Es lo que nosotros buscamos, lógicamente, bajo una beca deportiva. ¿Por qué? ¿Por qué el sistema colegial americano? Bueno, tiene muchas bondades, ¿no? Desde la parte de presupuestos, desde, eh... la parte cultural, la parte de obtener un título académico, pues americano, en... pues en la mayoría de las universidades, pues es muy reconocido. Eh... la parte de cómo te entrenas deportivamente también es súper, súper bueno. Simplemente, eh... Lorena Ochoa estuvo con Arizona, ¿no? Eh... este... Luis Rivera, también, que desafortunadamente no pudo ser en Olímpicos ahorita, eh... de salto de longitud, también salió de la Universidad de Arizona. Este... Rodolfo Casabón, golfista, que nos fue a representar a Olimpiadas, de North Texas. Y así... y así te puedo decir varios, ¿no? Y si me voy a la parte de Estados Unidos, pues bueno, simplemente de los... este... 870... de los 550, más o menos, que fueron de la delegación de Team USA. Gracias.